Hoy ha venido a charlar con nosotros a esta nueva edición de Carrier Talks UNAF, Nuria Martín, directora de Recursos Humanos de uno de los despachos más prestigiosos de nuestro país, Cuatro Casas, a quien le doy, por supuesto, las gracias. Y nada, Nuria, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Bueno, en primer lugar agradeceros la oportunidad de poder participar en una de estas charlas. Para nosotros siempre es un placer y una oportunidad poder establecer un canal de comunicación con los estudiantes y con aquellos que en breve serán nuevos profesionales. Esta sensación de miedo o de incertidumbre que pueden tener tantos jóvenes que están a punto de dar este paso al mundo laboral o lo han dado en el transcurso de este tiempo, ¿cómo gestionar esto? ¿Cómo gestionar esa sensación un poco de orfandad, de miedo, de incertidumbre? Al final siempre hay dos elementos de los que disponemos cada uno de nosotros y que pueden incidir en estas situaciones. Por un lado, la actitud, cómo miremos nosotros esas situaciones. Tiene un impacto directo en cómo las llevamos. Y por otro lado, tenemos que tirar de algún modo de nuestra capacidad de adaptación. Yo diría, iniciar una carrera profesional siempre es algo complicado. Es una realidad que el mercado laboral es incierto. Pero yo animaría a los estudiantes a que se tomen el inicio de su carrera profesional como un proyecto. Y en ese sentido, que le dediquen tiempo, que pregunten, que aprovechen todos los foros, todos los contactos que tienen para hacerse una idea clara de cuál es el mercado y de cuáles son las oportunidades. Porque es cierto que es complicado, pero también es verdad que hay oportunidades. Y que muchas veces estas situaciones de cambio, estos contextos tan cambiantes, generan muchas oportunidades. Yo les animaría a que no se detengan, a que avancen. Hay experiencias que en el presente parece que no tienen mucho impacto, pero que suman en nuestra carrera profesional. Hay una clave aquí en el tema de la actitud, el ser curiosos, ¿no? El descubrir quizás aquellas oportunidades, porque oportunidades hay, lo que pasa es que hay que ser proactivo en la búsqueda, ¿no? ¿Tú qué más destacarías como claves que debieran tener estos jóvenes profesionales para dar un paso sólido en este inicio de su carrera profesional, Nuria? Yo diría, sobre todo en una compañía de conocimiento como la nuestra, pero también en general, el tener una buena base técnica es muy importante. Tener vocación de servicio, todos al final, en algún momento de nuestra carrera, si no en todos, tenemos clientes. Y luego, trabajar la capacidad de adaptarse a contextos culturales que pueden ser muy diversos, ¿no? Destacaría, sobre todo, tener una inquietud permanente por el aprendizaje, por formarse, por mantenerse actualizados, por conocer cuáles son las tendencias, sea el sector que sea al que nos dedicamos, ¿no? Y entiendo que los estudiantes pueden preguntarse, ¿no? ¿Y cómo hago yo esto desde mi situación actual? Pues yo les diría que la universidad, más allá de lo que son los programas académicos, ofrece múltiples oportunidades, ofrece muchas experiencias que pueden sumar en el background de un profesional, ¿no? Y aquí pienso en la posibilidad de participar en foros de debate, de realizar prácticas en compañías, de hacer intercambios, de participar en torneos de debate. Al final, hay muchísimas oportunidades, ¿no? Y cada una de ellas puede ser un reto que sume en la carrera del estudiante y en una carrera profesional en general, ¿no? Es importante que se expongan a retos, que pregunten, que sean curiosos, porque todo seguro sumará. ¿Cómo estáis gestionando vosotros, Nuria, a estos profesionales jóvenes en las incorporaciones que estáis haciendo para que, bueno, puedan tener un... abrirse un hueco en vuestra compañía y también cómo os estáis adaptando un poco a este tsunami de teletrabajo, de condiciones un poco diferentes a las que anteriormente teníamos? Mira, yo en primer lugar, Roberto, te diría que creo que son muchas más las cosas que nos unen a las distintas generaciones que aquellas que nos diferencian, ¿no? Y luego quizá matizo un poco, pero si lo pensamos, yo creo que todas las generaciones hemos aspirado a trabajar con mayor flexibilidad. Todos hemos deseado poder conciliar más y mejor. Al final, muchas veces la diferencia viene más por la etapa vital en la que se encuentra un profesional, ¿no? Que por el hecho de pertenecer a una otra generación. Dicho esto, es cierto que sí percibimos una mayor urgencia en acumular experiencias en las generaciones más jóvenes y también una mayor sensibilidad en todo lo que son las cuestiones medioambientales e incluso de impacto de los derechos humanos en la forma de ser, la forma de actuar de las compañías. Pero al final nosotros esto lo percibimos como una palanca, como algo que nos va a ayudar a mejorar en distintos aspectos de gestión del despacho. Y un ejemplo claro es nuestro programa de Smart Work, que va a permitir que dos días a la semana nuestros profesionales trabajen en remoto. Y al final optamos por un modelo que ofrece flexibilidad, pero que también garantiza la coincidencia en la oficina, algo muy relevante para los jóvenes en términos de formación on-job, por ejemplo, ¿no? Y el objetivo único en realidad de este programa es la conciliación, ¿no? Algo que creo que conecta con todas las generaciones, quizás más con los más jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos trabajada una carrera profesional a largo plazo para nuestros profesionales, pero somos muy conscientes de que en largo plazo al final se percibe como algo muy lejano, ¿no? Y precisamente por conectar con esta necesidad de acumular experiencias, introducimos algunos itinerarios en esta carrera que puedan dar respuesta a inquietudes que son de carácter más personal, como pueden ser programas que facilitan el poder desarrollar un programa de doctorado compatibilizándolo con el ejercicio profesional, la posibilidad de hacerse condens en oficinas internacionales propias, toda una serie de programas que pretenden esto, ¿no? Que dentro de que la carrera es una, cada uno pueda ir construyendo su propio itinerario. ¿Qué consejos, Nuria, le podrías dar a nuestros estudiantes, sobre todo en los últimos cursos, ¿no? Que saldrán de nuestras aulas en los próximos meses para comenzar a desarrollarse profesionalmente y también a los recién graduados, ¿no? A los que están dando ahí sus primeras batallas para insertarse correctamente en un mundo profesional con las características que hemos estado relatando. Yo les diría que el conocimiento es siempre un valor y el conocimiento en su sentido más amplio, no solo desde una perspectiva técnica, sino también desde una perspectiva de habilidades, ¿no? Que deberán ir trabajando durante toda su carrera profesional. La empatía es fundamental y a eso nos va a ayudar el ser curiosos, estar conectados con lo que sucede en el mundo, ¿no? Tenemos que estar informados porque de esta manera también seremos capaces de detectar más oportunidades. Yo les diría que, a pesar de las dificultades, tengan una actitud optimista, que perseveren. Esto es muy importante, ¿no? Al final, a veces se necesita tiempo para poner las cosas en valor, pero que avancen, ¿no? Que vayan dando pequeños pasos porque seguro que esto al final tendrá un impacto en su carrera. Te agradezco muchísimo que nos hayas hecho un hueco en tu agenda, Nuria, y con seguridad todas estas reflexiones, testimonios o valoraciones serán de muchísima utilidad para nuestros estudiantes y también para nuestros graduados. Muchísimas gracias a vosotros, Roberto, y sobre todo un mensaje muy positivo. Estamos hablando de estudiantes que están preparadísimos y que seguro podrán hacer su aportación porque hay muchas oportunidades y necesitamos personas con muchas ganas. Fíjate, y tú lo decías, necesitamos que los profesionales jóvenes tengan conocimientos, ¿no? Que sean válidos en las materias en las cuales se vayan a desempeñar, pero también que sean buenas personas, ¿no? Esta combinación de talento, personas con talento y buenas personas con talento, ¿no? Oye, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, Nuria. Muchas gracias. Seguro que sí. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.